Hola que tal amigos seguidores de nuestro canal convocatorias México que tal como están me encuentro nuevamente aquí con todos ustedes para brindarles la siguiente información de la plataforma de becas subes y miren en este vídeo les traigo la siguiente información muy interesante les traigo la convocatoria de la beca federal para apoyo a la manutención la beca federal para apoyo a la manutención consiste en un apoyo económico de hasta tres mil seiscientos pesos que corresponden a la suma de dos bimestres septiembre octubre y noviembre diciembre cada bimestre equivale a mil ochocientos pesos los cuales serán pagados en dos exhibiciones la primera será en un depósito de prueba de un centavo y posteriormente un pago complemento que considere el resto del apoyo la publicación de esta convocatoria se acaba de salir en esta fecha que es 15 de julio de 2021 el registro de la solicitud es a partir del 8 al 30 de septiembre y la publicación de los resultados será el 25 de octubre del 2021 el registro de la clave interbancaria será del 8 de septiembre al 21 de octubre del 2021 y la corrección de clave interbancaria será del 8 al 9 de noviembre son muchos los estudiantes universitarios que se ven en constante incertidumbre acerca de la culminación de sus estudios por motivos económicos en este sentido la secretaría de educación pública en alianza con la coordinación nacional de becas para el bienestar benito juárez ha propuesto una serie de programas que pretenden motivar e impulsar al desarrollo académico de los estudiantes tal es el caso de la beca federal para apoyo a la manutención la cual busca brindar un apoyo económico a los estudiantes que lo requieran para contribuir su permanencia escolar y que puedan alcanzar satisfactoriamente el grado profesional para el cual estudian a continuación conoce todo lo relacionado con la convocatoria y para ello vamos a dar clic en esta parte tenemos este botón que nos dice descargar convocatoria beca federal para apoyo a la manutención 2021 bueno vamos a dar clic en esta parte queridos amigos quiero que ustedes vean que dentro de nuestra plataforma nosotros compartimos este tipo en las plataformas que nosotros compartimos y por medio del canal siempre tratamos de ser muy específicos muy claro mostrando nuestra información verdadera de que ustedes vean de que también mostramos las páginas oficiales de la cual nosotros compartimos la información nosotros hacemos este tipo de vídeos para a ustedes facilitarles la información pero también le mostramos a todos ustedes este tipo de convocatorias oficiales para que ustedes puedan verificar y puedan concluir de que la información que nosotros mostramos es verdadera aquí tenemos la convocatoria oficial toda toda la información sobre la beca federal para apoyo a la manutención son ocho páginas queridos amigos aquí tenemos todo a detalle miren en los requisitos requisitos generales que son los siguientes aquí tenemos todo lo que vienen siendo las bases para obtener la beca los y las postulantes que se ajustarán a las así que entonces les voy a compartir lo que son los requisitos y ustedes están mirando aquí en pantalla dentro de la plataforma también que tenemos la convocatoria oficial bien ahora les voy a compartir requisitos generales estar inscrito en el nivel licenciatura licenciatura profesional o técnico superior universitario en alguna institución del país excepto en aj ipn uam unam y upn provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita estimado sea igual o menor a la línea de pobreza por ingresos vigente al momento de solicitar la beca no recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada no contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la administración pública federal centralizada que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita contar con una clave interbancaria registrada en el subes y registrar su solicitud de beca en el sistema único de beneficiarios de educación superior plataforma del subes en la página que tenemos aquí miren ustedes pueden ingresar a lo que viene siendo esta página también dentro de nuestra plataforma pueden realizar este tipo de registro dando clic ya se los mostraré en otro vídeo la presentación de las solicitudes de beca de los términos de esta convocatoria implica la aceptación expresa de sus bases y demás normatividad aplicable características de la beca la beca federal para apoyo a la manutención consiste en un apoyo económico hasta tres mil seiscientos pesos que corresponde a la suma de dos bimestres septiembre octubre y noviembre diciembre cada bimestre equivale a mil ochocientos pesos los cuales serán pagados en dos exhibiciones la primera será un depósito prueba de un centavo y posteriormente un pago completo que considere el resto del apoyo económico el número de becas asignadas dependerá del presupuesto disponible del programa presupuestal a la fecha de la publicación de resultados y que se asignará en esta convocatoria y para recibir el pago de la beca los y las alumnos alumnas deberán tener una cuenta bancaria activa de débito a su nombre y asegurarse de que permitan depósitos y transferencias electrónicas mayores al monto total de la beca y que no tengan límite de depósitos al mes la clave bancaria estandarizada asociada a la cuenta bancaria deberá registrarse en el subes del 8 de septiembre del al 21 de octubre del 2021 en el menú solicitud apartado clave interbancaria la aplicación correcta y oportuna de los pagos dependerá de que la cuenta y los datos bancarios cumplan con las especificaciones descritas en el numeral 4 del apartado procedimiento y de que la clave de 18 dígitos está capturada correctamente el registro de la clave interbancaria no asegura el otorgamiento de la beca la coordinación de becas del bienestar benito juárez es la instancia competente para realizar la transferencia de pago a los y las estudiantes que resulten beneficiados o beneficiadas con la beca conforme a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente una vez entregado el recurso el becario es el responsable de su en lo que es criterios de compatibilidad y restricciones esta beca es compatible con las becas de excelencia capacitación prácticas profesionales servicio social vapis movilidad nacional y titulación para alumnos alumnas inscritos inscritas otorgadas por el programa de becas elisa acuña operado por esta coordinación nacional de becas bienestar benito juárez esta beca no es compatible con la beca de movilidad internacional otorgada por el programa de becas elisa acuña ni con la beca jóvenes escribiendo el futuro operadas por la coordinación nacional de becas del bienestar benito juárez para conocer más sobre la compatibilidad de las becas operadas por la coordinación puedes consultar la información en este enlace miren aquí ustedes pueden encontrar toda la información a detalle ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente para el mismo fin o de alguna u otro cuyo objetivo sea diferente pero que bajo el principio de temporalidad no sea compatible el amparo de las otorgadas por la administración publicada federal centralizada cuando se detecte que una persona recibe de dependencia de la administración pública federal dos becas para el mismo fin se consultará a él o la becaria que para el término de cinco días naturales manifieste qué apoyo desea conservar de no existir respuesta en dicho plazo se cancelará la otorgada por el programa de las becas elisa acuña del mismo fondo del mismo modo con la intención de evitar gestiones de reintegros y en caso de que el becario requiera gestionar su renuncia al programa deberá hacerla llegar a la coordinación nacional de becas del bienestar benito juárez a más tardar el 26 de octubre del 2021 una carta debidamente firmada en la que manifieste expresamente su solicitud de renuncia a esta beca anexando copia de la identificación en los criterios de priorización cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos los aspirantes las y los beneficiarios beneficiarios serán seleccionados seleccionadas en función de los siguientes criterios ser mujer indígena o afromexicana por auto a descripción y ser varón indígena afromexicano ser persona con discapacidad planteles educativos ubicados en localidades o municipios indígenas localidades o municipios de alta o muy alta marginación y zonas de atención prioritaria para el procedimiento previo al inicio del periodo del registro de solicitudes de la IPES deberán registrar en el subes la ficha escolar actualizada de los y las estudiantes de su institución haciéndose responsables de los datos que registren una vez que él o la alumna alumna corrobore que su información escolar es correcta deberá activar la ficha escolar para solicitar la beca manifestando así su conformidad como los datos contenidos y en caso de que los datos de su información escolar sean incorrectos antes de activar la ficha escolar deberá acudir o comunicarse a la unidad correspondiente de su instituto para solicitar la corrección de sus datos y el trámite de la beca es gratuito y los aspirantes deberán realizarlo personalmente los alumnos registrarán su solicitud de beca a través del subes en la página electrónica a partir del 8 al 30 de septiembre del 2021 y para más información también pueden consultarlo en la página que está aquí miren aquí pueden encontrar las solicitudes que sean canceladas por él o el aspirante y no hayan sido finalizadas y no cumplan con los requisitos solicitados no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección las solicitudes identificadas como duplicadas en padrones de programas federales incompatibles serán excluidas de la siguiente etapa del proceso de selección la coordinación nacional de becas revisará a través del subes la solicitud de beca y el cuestionario socioeconómico de los y las aspirantes para identificar aquellos que cumplan con los requisitos en su caso criterios de priorización la coordinación nacional de becas bienestar bienito juárez publicarán los resultados de la convocatoria especificando el número de folia de la solicitud de beca de los y las aspirantes que hayan cumplido con total de los requisitos establecidos en el presente convocatoria en la página electrónica de becas benito juárez que tenemos aquí miren el 25 de octubre del 2021 y para recibir el pago de la beca los y las aspirantes tendrán las obligaciones de capturar correctamente en el subes el 8 de septiembre al 21 de octubre la clave de 18 dígitos de una cuenta bancaria activa con las siguientes características que el o la titular de la cuenta sea el o la becaria que permite transferencias electrónicas retiros y depósitos mayores al monto total de la beca que la cuenta permanezca a una institución bancaria que resida dentro del territorio nacional que la cuenta no sea del banco xe banco walmart ahorro famsa cuenta efectiva jóvenes de bancopel que no sea una cuenta tipo monedero electrónico que la cuenta no tenga límite de depósito al mes y que no sea una cuenta de inversión la captura de la clave responsabilidad exclusiva de él o la estudiante en caso de no cumplir con las especificaciones señaladas en esta convocatoria o no realizar la corrección dentro de los periodos establecidos en la misma se cancelará la beca y para más información sobre la captura de la clave consulta el siguiente link toda la información viene bien a detalle en lo que viene diciendo esta convocatoria y la coordinación nacional de becas realizará el depósito de un centavo en la cuenta bancaria registrada a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios SPAY para verificar que el número de la clave corresponda al nombre del o la beneficiaria y beneficiara una vez que en caso de que el pago complementario sea rechazado se cancelará la beca y para el caso de los estudiantes cuyo depósito de un centavo sea rechazado la coordinación nacional notificará dicha situación a través del subes por lo que el alumno deberá verificar la cuenta bancaria proporcionada o corregir la clave interbancaria del 8 al 9 de en este caso ya no se realizará el depósito de un centavo se procederá con el pago del monto total si el depósito del monto total de la beca es rechazado nuevamente se cancelará la beca la coordinación nacional de beca notificará al becario becaria a través del subes los depósitos y rechazos del pago de la beca el subes es el único medio por el cual se notificará el pago de la beca cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por la coordinación nacional de becas para el bienestar benito juárez de conformidad con la normatividad aplicable todas las manifestaciones realizadas por las partes aspirantes becario becaría y pes son bajo protesta de decir verdad advertidos de las consecuencias legales que trae consigo el proporcionar información o documentación falsa la publicación de los resultados la coordinación nacional de becas publicará los folios de la solicitud de becas de los y las alumnos alumnas que resulten beneficiarios en este enlace podrán consultarlo del 25 de octubre del 2021 derechos y obligaciones de los y las becarios y becarias los derechos y las obligaciones especificados en el numeral 3.5 derechos obligaciones y causas de incumplimiento suspensión cancelación no reintegro de los recursos del acuerdo número 34 12 20 por el que se emiten las reglas de operación para el programa de becas elisa cuña para el ejercicio ejercicio fiscal 2021 publicado en el diario oficial de la federalización del 31 de diciembre del 2020 a su anexo publicado en el mismo medio de difusión del 28 de enero del 2021 el cual puede consultarse en este enlace también miren aquí está el enlace todo viene muy completo para que ustedes puedan leer la información más a detalle en caso de que y en las obligaciones él o la estudiante se compromete a lo siguiente registrar correctamente la clave interbancar y verificar que cumpla con las especificaciones señaladas en el numeral 4 del apartado procedimiento y que la cuenta se encuentre activa revisar constantemente su perfil del subes y el correo electrónico registrado en este y atender con oportunidad las notificaciones que les sean enviadas por la coordinación nacional de becas la ipis tendrá las siguientes obligaciones previo al inicio del periodo del registro de solicitudes actualizar en el subes la ficha escolar de sus estudiantes inscritos inscritas y egresados egresadas haciendo ser responsables de los datos registrados a la coordinación nacional de becas le corresponde realizar el pago de beca conforme a la disponibilidad presupuestal para el ejercicio fiscal 2021 contra loría social participa en el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa así como en vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos asignados y en lo que viene siendo el calendario general aquí tienen todo lo que viene siendo detalle tal y como los enlaces que se mostraron durante el vídeo aquí tienen la actividad que viene siendo publicación de convocatoria 15 de julio 2021 registro de la solicitud del 8 al 30 de septiembre del 2021 publicación de resultados del 25 de octubre del 2021 y registro de la clave interbancaria es del 8 de septiembre al 21 de octubre del 2021 corrección de clave interbancaria del 8 al 9 de noviembre y para realizar consultas sobre esta convocatoria pueden contar y cuentan en esta convocatoria con los siguientes medios miren aquí tienen todos los números de teléfono tienen los horarios y los correos electrónicos de esta manera queridos amigos finalizo el vídeo les estaré compartiendo algunos otros vídeos referentes a este así que dentro de esta convocatoria queridos amigos pueden encontrar todo detalle les voy a estar compartiendo los vídeos un poco más a detalle para no hacerlos tan largos para que ustedes tengan un poco de más conocimiento sobre algunas dudas dejen sus comentarios para estar más en comunicación con todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse al canal y pasen este dato a todos aquellos compañeritos amigos amistades familiares que estén por registrarse a este beneficio